El candidato presidencial republicano Donald Trump descalificó el jueves todas las encuestas recientes y aseguró que será él quien llegue a la Casa Blanca dentro de 12 días. También acusó a los medios de apoyar a su rival Hillary Clinton, a quien llamó una gran mentirosa. Pero cada vez que vean una fábrica cerrada, una comunidad borrada aquí en Ohio, los Clinton estuvieron muy involucrados, porque el TLCAN ha sido un gran desastre y él lo firmó. Trump insistió además en su plan de imponer un impuesto del 35% a los productos estadounidenses que sean fabricados fuera del territorio e importados al país. No podemos tener otros cuatro años de Barack Obama. No podemos. Solo piensen en lo que podemos alcanzar en los primeros 100 días. Vamos a tener el recorte de impuestos más grande desde Ronald Reagan. Según las encuestas de la firma Real Clear Politics, Trump no ha estado al frente de la contienda desde hace un mes en los estados clave de Carolina del Norte ni Florida, pero se encuentra ligeramente adelante en Ohio. Los números del magnate han decaído desde el 7 de octubre tras la publicación del video en el que habla sobre sus acosos a mujeres.